Pueden abrir su Biblia por favor, vaya abriendo su Biblia por favor en el primer libro de Samuel Desde el verso 11 vamos a leer Lo voy a leer, dice así Entonces dijo Samuel a Isaí ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió ¿Queda aún el menor? Que apacienta las ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí Envió pues por él y le hizo entrar Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer Entonces Jehová dijo, levántate Samuel y úngelo, porque este es Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se volvió a rama Personajes bíblicos de carne y hueso Estamos aprendiendo en esta serie mis hermanos Hoy quiero compartirle a David de carne y hueso David, cuyo nombre significa amado Amado de Dios también Es otro de los personajes más emblemáticos de la Biblia O muy emblemáticos De quien compartiremos un poco de su vida el día de hoy Vamos a hablar de David de carne y hueso Este pasaje que usted leyó conmigo a manera de introducción Describe el momento en el que David fue ungido por Samuel En aquel tiempo eran ungidos con aceite, un aceite especial Todos los que iban a ser escogidos por Dios Reyes, sacerdotes y profetas Eran ungidos con aceite, eran escogidos para ese servicio Y el aceite simbolizaba consagración David fue ungido en la casa de su padre por Samuel Su padre se llamaba Isaí Su abuelo se llamaba Obed Su bisabuelo se llamaba Boaz Quien fue esposo de Ruth ¿Se acuerda de Ruth? Y Ruth, siendo la esposa de Boaz Obviamente fue la bisabuela de David Interesante, ¿verdad? Y así el linaje de David asciende hasta llegar a Judá No es el tope, el tope es Abram, ¿verdad? Bíblicamente Pero llega Judá, hijo de Jacob De quien toma nombre la tribu de donde proviene David David era de la tribu de Judá Y de David a su vez descienden más generaciones Hasta llegar a José ¿Cuál José? El papá o tutor Papá terrenal Del Señor Jesucristo ¿Por qué digo tutor? Bueno, porque ustedes y yo sabemos Que la simiente de José No tuvo nada que ver en la vida de Jesús Jesús fue Puesto en el vientre de María Por el Espíritu Santo ¿Sí? ¿Usted lo cree? El que no lo crea Al final lo vamos a exorcizar ¿Verdad? Aquí está Adrián para ayudarme Por eso a Jesús le decían El león de la tribu de Porque viene del linaje de Judá Y pasó a través del rey David A Judá le decían el cachorro del león Y al Señor Jesús le quedó perfectamente En Apocalipsis 5 El león de Judá En aquel día del ungimiento de David Para elegirlo como el próximo rey de Israel Samuel fue influenciado Por el gran respeto que le tenía al rey Saúl El rey actual Samuel se dejó llevar por la apariencia imponente Del rey Saúl La Biblia dice que Saúl era alto Y bien parecido Y a la hora de elegir al próximo rey Samuel creyó que era correcto Elegir a alguien imponente como Saúl Pero Dios le advirtió Que no juzgara por las apariencias Somos dados los humanos a juzgar por las apariencias ¿Verdad que sí? Somos muy dados a eso Pero la apariencia mis hermanos No revela lo que la gente es en realidad La apariencia no revela los valores verdaderos de una persona Y Samuel aprendió que Dios juzga por la fe y el carácter de una persona Ese es el punto de partida del juicio de Dios Sobre un ser humano por su fe y su carácter Cuando Jesús vio venir a Nicodemo Les dijo a todos Miren, vean a ese hombre He aquí un verdadero israelita En quien no hay engaño Jesús habló de un hombre que él conocía por su fe Y su carácter No por las apariencias Samuel también aprendió Que sólo Dios puede ver el interior Y que sólo Dios puede juzgar a las personas con precisión Por eso Jesús en Mateo Nos invitó a todos Mi hermano A todos nos invita Nos exhorta Y nos manda A que no juzguemos Para no ser juzgados Ese tipo de juicio al que él se refiere Es el juicio que se arroja sobre una persona Para demeritarla Para hablar equivocadamente de esa persona Porque hay juicios que hay que hacer Con la palabra de Dios en la mano Para poder juzgar rectamente una situación El comportamiento de alguien Obviamente desde el punto de vista de un liderazgo espiritual Pero Jesús dijo No juzguen de una forma que es negativa Una forma que Un juicio que trae solamente Un juicio equivocado sobre las personas Los seres humanos tenemos que cuidar esto mis hermanos No juzgar nada más porque sí Samuel aprendió entonces Que sólo Dios podía ver el corazón con precisión Ahora ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay algo que Samuel dijo Que debe tomarse con suma consideración Mi hermano Por todos nosotros Los cristianos De carne y hueso Es algo que Samuel dijo Que quedó Puesto en la palabra de Dios Como el máximo requerimiento Para todo hijo de Dios Para todo cristiano De carne y hueso ¿Qué fue lo que dijo Samuel? Vaya conmigo si es tan amable A primer libro de Samuel capítulo 13 13 Si usted No puede encontrar los versículos rápidamente O si trae su Biblia Y los encuentra rápidamente Léalos conmigo Vamos a leer mucho Y si no los puede ver en la pantalla Y vamos a ir ágilmente en esto ¿De acuerdo? Primero de Samuel 13 Dice Samuel Dice Samuel A Saúl ¿Qué le dijo? Locamente has hecho Pues no guardaste el mandamiento De Jehová tu Dios Que él te había ordenado Saúl Pues ahora Jehová Hubiera confirmado Tu reino sobre Israel Para siempre Más ahora tu reino No será duradero Saúl Jehová se ha buscado Un varón conforme a su corazón ¿Sabías? Al cual Jehová Ha designado Para que sea príncipe Sobre su pueblo Por cuanto tú Saúl No has guardado Lo que Jehová Te mandó Dios mis hermanos Dice ahí mismo en Samuel Que le pesaba Le pesaba La obstinación de Saúl Obviamente su desobediencia Y comenzó a buscar Al hombre que si anduviera Según su corazón Cuando Samuel le dijo Estas palabras a Saúl En ese momento No se sabía A quien se refería el Señor Cuando dijo Estoy buscándome un hombre Con estas cualidades No se sabía quien era Pero ustedes y yo sabemos Que Dios Ya tenía definido En su corazón Que ese hombre fuera David Siglos más tarde Lucas Quien escribió El libro de los hechos Escribió lo que Pablo Dijo en una sinagoga En Antioquía Pablo predicando El evangelio Poderosamente Dijo El Señor Quitando a Saúl Del trono de Israel Levantó por rey a David De quien dio También testimonio Diciendo He hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará Todo lo que yo Quiero Déjeme decirle Que solamente un hombre En la Biblia Uno Un hombre en la Biblia Se le designó Como alguien Próximo al corazón De Dios Y el hombre que disfrutó Esta dicha Mi hermano Fue David Solo David Dios le llamó Un hombre conforme Al corazón de Dios Hermosas palabras Hermosa responsabilidad Y un título Sensacional ¿Verdad? Para una persona Pero que significa Mis hermanos Ser conforme Al corazón de Dios Mire tanto Samuel Que ya leyó usted Conmigo Como Pablo Que le mencioné Hace un momento Describen perfectamente Que es ser un hombre Conforme al corazón De Dios Una mujer también Samuel dijo De Saúl Tú no has guardado Lo que Jehová Te mandó Y Pablo dijo Desde David Quien hará Todo lo que yo quiero ¿Nota usted El contraste De las dos cosas? Ser conforme Al corazón De Dios Mis hermanos No significa Ser perfecto Por favor Guarda esto En su corazón No significa Ser perfecto Muchos Muchos desertan De la vida cristiana Al vivir afanados Por hacer las cosas Con una perfección A un nivel Del Señor Jesucristo Solo Él es perfecto ¿Cuántos saben Que solo Jesús Es perfecto? Vamos hacia la estatura De Jesús Pero nuestra Condición humana Porque somos De carne y hueso Como David lo era En esa condición Dios entiende Que no podemos Ser perfectos Al nivel de Jesús Todavía Vamos hacia allá Perseguimos La perfección De Jesús De hecho Si usted le gusta Leer En otros idiomas La Biblia La Biblia En inglés En este versículo Donde dice Que David era un hombre Conforme al corazón De Dios En inglés Traducido al español Dice que David Era un hombre Detrás Detrás del corazón De Dios Detrás Es decir Que lo perseguía Es una traducción Que nos dice Mucho más También ¿Verdad? Ser conforme Al corazón De Dios No significa Ser perfecto Significa Estar dispuesto A ser la voluntad De Dios Por encima Por encima De todo Eso significa Mis hermanos Estar dispuesto A ser la voluntad De Dios Por encima De todo De todo Ya lo dije ¿Verdad? De todo ¿O no lo he dicho? De todo Eso es ser un hombre Así Como Dios Lo busca A David Suele recordársele Como un hombre Muy pecador Que cometió Adulterio Homicidio Que mintió Que traicionó A su nación Que cometió Errores de juicio Que no desempeñó Una buena Una administración Excelente Y que ni siquiera Pudo atender Bien su casa No obstante Mi hermano El Señor Dijo de él Lo dijo El Señor He hallado A David Hijo de Isaí Varón Conforme a mi corazón Quien hará Todo lo que yo Quiero Lo que hace perfecto Mis hermanos A un hombre Y a una mujer Delante de Dios Y conforme a su corazón Es la determinación A cumplir La voluntad de Dios Por encima de todo Es que tú Varón Y tú mi hermana También Mujer que nos visitas También Varón que nos visitas Es que cada uno De nosotros Si queremos Ser conforme Al corazón De Dios Lo que estamos Queriendo ser Es que vamos A Perdóname la expresión Vamos a rompernos El lomo Mi hermano El alma Por hacer la voluntad De Dios Por encima de todo Habrá alguien dispuesto Aquí esta tarde Esta mañana Si Si hay Alguno que otro Dispuestos A hacer la voluntad De Dios Yo sé que todos Lo están meditando Todos queremos ser Conforme al corazón De Dios Es una razón Por la que estamos Aquí en la iglesia Jeremías Jeremías También en su tiempo Escribió En el 3 Capítulo 3 Verso 15 De Jeremías Escribió También a este Respecto Algo muy importante Mis hermanos Jeremías Escribió Fue Fue el Señor Hablando a través De él Fíjese lo que el Señor Dijo a través de Jeremías Y os daré pastores Según mi corazón Que os apacienten Conciencia Es decir Con conocimiento Y con inteligencia Dios prometió A través de Jeremías Darle a su pueblo Líderes Buenos Líderes Honrosos Honrados Que honraran a Dios Y que dirigieran Bien al pueblo Esta profecía De Jeremías Mi hermano Fue debido a la falta De dirección En Israel No había dirección En Israel Por lo que el Señor Prometió Enviar La clase Correcta De liderazgo Para ellos Faltan líderes Faltan hombres Y mujeres También Que se levanten Honrando a Dios Que se llenen De su conocimiento Y de su sabiduría Para guiar Aquellos Sobre los cuales Dios los pone En autoridad Ahora bien Mi hermano Este requerimiento De apacentar De pastorear Conciencia Sabiduría E inteligencia Yo le pregunto ¿Será solo para reyes? ¿Será solo para pastores? ¿Será solo para líderes? Es para todos Mi hermano Es para todos Porque todos Ejercemos Liderazgo Sobre otros Quien menos Piensa que ejerce Liderazgo Yo te quiero decir Algo esta tarde Tu ejerces Liderazgo Sobre alguien Tu lo ejerces Las mujeres También Porque también La mujer cristiana Ha sido llamada A ser conforme Al corazón de Dios ¿Verdad que si mujeres? Porque la mujer También ejerce Liderazgo Sobre otros ¿Qué tal tus hijos mujer? Obviamente Para los varones Hay una pregunta Muy directa Obligada Para reflexionar Mis hermanos varones Como cabezas del hogar No como cabezones ¿Eh? Como cabezas del hogar La pregunta obligada Varones cristianos Estamos siendo O procurando ser La clase de líderes Que el Señor Espera de nosotros Como pastor en tu casa Como cabeza Sobre tu esposa Como padre De tus hijos Como patrón En tu empresa Estás Procurando Poniendo todo tu corazón Para ser un hombre Conforme al corazón De Dios Para ser su voluntad Ahí les dejo La pregunta varones Tan solo con el ejemplo Ustedes Me van a decir que si Tan solo con el ejemplo Que damos A todo mundo Ya estamos ejerciendo Liderazgo El ejemplo Ya es ejercer Liderazgo Mis hermanos Y autoridad Sobre otros Un padre le dijo A su pequeño En una ocasión Esto es en un pensamiento Que me compartieron Le dijo Hijo Yo quiero aconsejarte Que siempre tengas Mucho cuidado Por donde caminas Y el hijo le contestó A su papá Papá El que tiene que tener Cuidado por donde camina Es tu Porque yo voy Detrás de ti Excelente pensamiento No Tan solo con el ejemplo Mis hermanos Ya estamos Ejerciendo Liderazgo Y autoridad Sobre otros Déjeme decirle algo También muy importante Cuando Así como todos Ejercemos liderazgo Sobre alguien Así también Todos estamos Bajo el liderazgo De alguien Es posible Es posible que tú Estés consciente Que estás ejerciendo Un liderazgo En tu casa En tu trabajo Como patrón Como papá Sobre tus hijos Pero tú deberías Estar consciente También varón Y tú también mujer Que también nos corresponde Estar bajo autoridad Vamos a ser Excelentes líderes Cada vez más Cuando reconocemos Que debemos estar Bajo autoridad Si o no Si El que no reconoce La autoridad Hay conato En su corazón De rebelión Y hay que tener Mucho, mucho cuidado El domingo pasado Nos hablaban de Moisés De carne y hueso Y de como tuvo que Enfrentarse A Coré Un levita A quien Moisés Le dijo Coré ¿Te parece poco Haber nacido En la tribu de Leví Con un llamado Al sacerdocio Para que vengas Y hagas todos estos Panchos? ¿Se dice así? No, no se crea ¿Te parece poco Coré? Había rebelión En su corazón Y quiso tomar Un lugar encima Quiso ser líder Sin estar bajo sujeción No se puede Es imposible Cada uno de nosotros Miramos a nuestros líderes Y confiamos en ellos No podemos evadir eso Ver a nuestros líderes Y poner nuestra Confianza en un sentido Natural Usted me entiende Porque confiamos en Dios Claro que sí Pero vemos a nuestros líderes Y confiamos que ellos Nos dirigen Nos aconsejan Pero si ellos Nos siguen a Dios Nos desviarán Del camino verdadero Es por eso Que debemos orar Y rogar al Señor Que levante líderes Que le honren Que sean buenos ejemplos Y que nos llenen La sabiduría De Dios ¿A cuántos les gusta orar Por nuestros pastores aquí? ¿Les gusta orar? Cada vez que terminamos La alabanza Venimos y oramos Por un pastor Porque los pastores Necesitan la oración De los feligreses Amén No deje de orar Mi hermano Por cada pastor Que usted conozca Y que sepa Que está trabajando Para el Señor Y si usted está consciente Que el Señor Le ha llamado A ejercer un liderazgo Cuanto más Mi hermano Usted debe Declamar a Dios Por sabiduría Para ejercer su liderazgo Honrando a Dios Haciendo todo Lo que Dios quiere Entonces usted será Un hombre O una mujer Conforme al corazón De Dios Guarda eso en su corazón Quiero ser Conforme a tu corazón Señor Y como será eso Porque haré todo Lo que tú Quieras Alguien que diga Amén esta mañana Así es Vamos a hacer Todo lo que Dios Quiera Amén A David Mis hermanos Para poder ejercer Este liderazgo Tan influyente Sobre Israel El Señor Lo bendijo Con grandes cualidades Una de ellas fue Que él era un guerrero Pocos son guerreros Y pocos Han sido guerreros Como David Pocos Tal vez usted Conoce algunas facetas De la vida de David Si no conoce La faceta De guerrero Déjeme decirle Que era un tremendo Guerrero Pero era un guerrero De carne y hueso Cuando descubrió David Esta cualidad en él Cuando él fue descubierto Como un guerrero Usted conoce la historia Y sabe cuando fue descubierto Por supuesto Que todos lo recordamos Cuando él desafió A un gigante Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Así le puse yo A mi perrito Un chihuahuaño Que yo tenía Fíjese Así chiquito Le pusimos Goliat Goliat se llamaba Este gigante De tres metros Que iba armado Hasta las uñas Y amenazando a todos Con una lanza De colección Que nada más La punta de la lanza Pesaba siete kilos ¿Se imagina cuánto pesaba La vara de la lanza? De hierro ¿Y qué le sucedía A un enemigo Si tan solo él Dejaba caer la lanza En el pecho De un hombre En el tórax De un hombre El puro peso De la punta De la lanza Lo atraviesa Siete kilos Traía una armadura Que pesaba Alrededor de Cincuenta kilos Y con todo eso Amedrentaba El pueblo de Israel Y lo hizo Durante cuarenta días ¿Quiere ver conmigo Primero de Samuel Diecisiete diez? Mis hermanos Ya lo encontraron Miren de video Ahí están listos Dice Primero de Samuel Diecisiete diez Goliat hablando Hoy Yo he desafiado Al campamento de Israel Dadme un hombre Que peleé conmigo Oyendo esto Saúl Y todo Israel Estas palabras del filisteo ¿Qué hizo Saúl? ¿Me ayuda y todo el pueblo? Se turbaron Y tuvieron gran miedo Aquí hay algo muy importante Mis hermanos Porque estamos hablando De ser guerreros Conforme al corazón de Dios Aunque somos de carne y hueso ¿Cierto? ¿Te imaginas a un rey Que pudiendo confiar en Dios Para su liberación Y para la liberación De todo el pueblo Que tenía bajo su cargo En lugar de eso Se turba Se confunde Y se llena de miedo ¿Puedes imaginarte A un rey lleno de miedo? ¿Puedes imaginarte En un hogar A un papá Lleno de miedo Por el futuro que viene Para su familia Dejándose Influenciar por la incertidumbre Por la carestía Por todas estas cosas Que suceden ¿Puedes imaginarte A un hombre Que pudiendo confiar en Dios Lejos de eso Se llena de miedo? ¿Qué futuro le espera A un pueblo gobernado Por un rey Que tiene miedo? ¿Qué futuro le espera A un hogar Por un padre Que dirige su casa Con miedo? ¿Qué futuro le espera A tu casa, varón? Si hay miedo En tu corazón Pudiendo confiar En Dios Y descansar En sus promesas Y mire Y por si eso Fuera grave En Saúl Debemos agregar Que además De estar turbado Y lleno de miedo Porque no sabía Qué hacer Y era el rey Era desobediente Y obstinado Bueno fuera Que nada más Tuviéramos miedo Varones Pero además De tener miedo Y no se lo decimos A nadie Nos lo guardamos Detrás de una coraza De orgullo Además de eso No obedecemos El consejo de Dios Y somos obstinados ¿Qué futuro le espera A un pueblo A una familia Cuyo Rey Tiene miedo Job escribió En su agonía Gobernará El que aborrece Juicio Gobernará El que desprecia El buen juicio La exhortación La razón Samuel nunca Dejó de exhortar A tiempo a Saúl Nunca No dejó de exhortarlo A tiempo A la hora del pecado Y la desobediencia Pero Saúl Mi hermano Menospreciaba Los juicios de Dios Perdóname la expresión Pero solamente le daba El avión a Samuel Y era palabra Directa de Dios Lo regañaba por algo Lo exhortaba por algo Y parece que no le había Dicho nada Y volvía a hacer Otra cosa Según su opinión Y era desobediencia Tras desobediencia Obstinación Es peor tu desobediencia Le dijo Samuel a Saúl Es peor que la brujería Es peor que la adivinación Saúl Le desagrada a Dios Debido a eso Mis hermanos Va a ser imposible Que tu gobiernes Bien en tu casa Era imposible Que Saúl Gobernara bien Israel prácticamente No tenía rey ¿Hay rey en tu casa? ¿Hay gobernador En tu casa? Puedes quedarte pensando Y decir Pues si Julio El Señor gobierna En mi casa Pero yo te pregunto El Señor gobierna Si pero a través De quien va a gobernar Dios en tu casa Varones digan A través de mi Las mujeres también Dios gobierna En mi casa Amén Pero a través De quien lo hace Julio Pero es que hay un mal Gobierno en mi casa Entonces Dios No está gobernando Porque tu no te dejas Usar Para que el gobierne Tu casa El Señor va a gobernar Por medio de hombres Y mujeres valientes Que se levanten Obedientes Y confiándole a Él La salvación De su casa Vean conmigo Lo que dice El Salmo 112 Por favor Mi hermano Salmo 112 Verso 1 Y adivine Quien lo escribió Quien lo escribió David Salmo 112 Uno dice Bienaventurado El hombre que teme a Jehová No que le tenga miedo Al enemigo Sino que teme a Jehová Y en sus mandamientos Se deleita En gran manera Se deleita Verso 5 El hombre de bien Tiene misericordia Y presta No le falta nada Porque es hombre de bien Y ese hombre de bien Incluye Que trabaja No solo que se porta bien ¿Verdad? Y gobierna Sus asuntos Con juicio Ahí está Gobierna su casa Con un pensamiento Ubicado Bien ubicado Bien sobrio Bien cabal Gobierna ese hombre Verso 6 Por lo cual No resbalará Jamás ¿Se acuerda de esa canción? No resbalará Jamás Ahí lo hemos cantado Ahí está el Salmo Mire En memoria eterna Será el justo Verso 7 No tendrá temor De malas noticias Si viene Goliat Va a confiar En lugar de estar temblando Y poner a temblar A toda su casa Su corazón está firme Confiado En Jehová El apóstol Pablo En su carta a Timoteo Mis hermanos No lo vamos a buscar Usted lee en casa Los capítulos 3 y 5 De primera carta a Timoteo Pablo exhortó A los obispos A los diáconos A los ancianos Y a las mujeres También A todas A gobernar Bien su casa Obviamente Esta enseñanza De Pablo a Timoteo Era dirigida A él como el pastor En Efeso Para que Todos los que presidían En la iglesia Cuidaran de ser Hombres que tenían En sujeción A sus hijos En orden A su esposa Y gobernando Bien su casa Pero mire Cuando usted lea Todo el contexto Mi hermano De este texto Usted se va a dar cuenta Que en esta exhortación De Pablo Cabemos todos los cristianos Julio es que ahí Dicen los obispos No Usted léalo todo Y se va a dar cuenta Que cabemos Todos los cristianos De carne y hueso Todos somos responsables De gobernar Bien nuestra casa Y todo lugar Donde el Señor Nos confíe Autoridad Porque la autoridad Usted no la debe tomar Por sí solo Le debe ser dada por Dios La autoridad no se ejerce Mi hermano Se delega Verso 23 De primer libro De Samuel 17 Véalo conmigo Si no en la pantalla Dice así Mientras hablaba Con ellos David He aquí Aquel paladín Que se ponía En medio De los dos campamentos Que se llamaba Goliat El filisteo de Gad Salió de entre Las filas De los filisteos Y habló Las mismas palabras Y las oyó David ¿Quién las oyó? Barones Tú estás oyendo Lo que Y viendo Y estás enterado De lo que Goliat quiere hacer En tu casa Y con tu casa Barones Estás enterado De lo que Goliat Quiere hacer Con tu familia Y con tus hijos Estás enterado De lo que ven En internet Estás enterado De todo En tu casa Estás atento David oyó Esas palabras Ya las habían oído Todos Pero todos Tenían miedo Y nadie Se expresó Correctamente En medio De esa situación David Las oyó Y empezó A suceder Algo Mis hermanos Lo que Debe suceder En tu casa Para Generar Cambio Y que haya Una vida En santidad En tu casa Y con todos Los de tu casa Comienza Cuando tu escuchas Lo que está pasando Cuando escuchas Las amenazas De Goliat Hacia tu casa Y te pones Listo A la batalla No ignores Mi hermano Lo que viven Tus hijos En la escuela No ignores Lo que viven En la calle Lo que aprenden Lo que escuchan No lo ignores Tienes que escuchar David Oyó Lo que Goliat Dijo Y ahí empezó Todo Solo con oír Y ver Tenemos que estar Atentos Yo tengo Una Una hija De 10 años Ya casi Cumple 11 Mi hija Y Mire Ella me Me cuenta Todo lo que Ella vive En su escuela A mí A mí A su mamá A mi esposa Y Ella tiene Tiene amigas En su escuela Amigas Entre paréntesis Entre comillas Mejor dicho A ella le gustan Más sus amigas De la iglesia Cosa que a mí Me da mucho gusto ¿Verdad? Ella ya Ya está distinguiendo El corazón Y la actitud De pequeñitas Como ella Que no conocen A Dios Un poco Ni siquiera Y mire Según Por todo lo que Ella me platica De 10 amiguitas Que ella tiene En la escuela 7 Sus papás Están divorciados Y me cuenta Cada cosa Mi hermano Usted sabe De qué hablo Ya traen celular Las niñas Hacen la tarea Solas Nadie les ayuda Se meten A internet Solas Todo El papá Viene a verla Cada mes A una de ellas Cada mes Y otro amiguito Varón Que tiene Se agarra Golpeando A medio A medio Salón Allá A la hora Del recreo Porque quiere Desquitar su ira Porque no Tiene a su papá Varones Estamos poniendo Atención A lo que Pasa en casa David O yo Vea lo que Dice el verso 26 Entonces Habló David A los que Estaban junto A él Diciendo Dice lo que David dijo ¿Qué harán Al hombre Que venciera Este filisteo Y quitar El oprobio De Israel Porque ¿Quién es Este filisteo Incircunciso Para que Provoque a los Escuadrones Del Dios Viviente? Mire mi hermano Para Israel Goliat era un Enemigo natural Pero lo veían De tres metros Armado hasta Las uñas No podemos Con él No nos Queda más Que temblar Las piernas Pero David Lo vio Como un Enemigo De Dios Tenemos Que ubicar Las circunstancias Lo vio Como un Enemigo De Dios Y por eso Dijo Tú no eres Mi enemigo Eres Enemigo De Dios Le llamó Incircunciso ¿Qué iba a saber Goliat de la circuncisión? Hájame usted el favor Lo que pasa es que La expresión de David Es Este hombre Es un hombre Que no conoce a Dios Que no tiene Compromiso con Dios No tiene Conocimiento del Dios Del universo Ni tantito Se está metiendo Con alguien Eso fue Lo que David Ubicó Por eso Le llamó Filisteo Incircunciso Y dijo Para que Provoque a los Escuadrones Del Dios Viviente Mire mi hermano Aquí hay dos cosas Muy importantes David Aunque sabía Que había una recompensa Si se mataba A Goliat Él le dio importancia A dos cosas Mucho más valiosas Que una recompensa Muchas veces Vamos detrás De cosas Que no tienen El valor De lo que realmente Vale en casa Tú le das el valor A lo económico Barón Pero no Pero no le das El valor al tiempo Que podrías invertir Con tu esposa Y tus hijos Déjame decirte Barón Que el tiempo Es más valioso Que el dinero Y el tiempo Se va Y no lo puedes Recobrar El dinero Dios te lo puede Suplir Si tú trabajas Con sabiduría Y dándole tiempo Correctamente A tu familia David Aunque había una recompensa Le importaron Dos cosas más Que esa recompensa Él dijo El oprobio de Israel Y los escuadrones Del Dios viviente Dos cosas Muy amadas Por David Y que estaban Siendo amenazadas Número uno Israel estaba Siendo amenazado Es mi pueblo Es mi pueblo Yo lo amo Y el ejército De Israel Está siendo amenazado Es mi ejército Ahí están Mis dos hermanos Son soldados Ahí Es mi ejército A un cristiano De corazón Mi hermano Le importa Su ejército Que es su familia Yo tengo un ejército Tengo dos soldaditos Así chiquitos Mire Y una soldadota Bien guapa Así güera Ese es mi pelotón Ese es mi ejército Para todo tipo De batallas Salimos a la batalla Todos los días Me corresponde Ser el general De ese batallón Somos solo Cuatro soldaditos Pero con eso El Señor Puede hacer algo David amaba Su ejército Ahí estaban Sus hermanos Un corazón Un cristiano De corazón Ama a su ejército Que es su familia Y ama a su pueblo Que es su iglesia En el momento En que David Llegó Al lugar de la batalla Dejó su carga Y preguntó Por sus hermanos Si estaban bien David Aunque era apenas Un joven Mi hermano No quiso ser Un fanfarrón Y no lo fue Su hermano Creyó Que estaba Fanfarroneando Pero no fue así Él amaba A su pueblo Y a su ejército Que era su familia Sus hermanos Estaban ahí Y en este primer Gran reto Para David David demostró Aquello Que lo impulsó A ser valiente Y a pelear ¿Qué te impulsa A ti a ser valiente Y a pelear? ¿Qué te impulsa? Muchos hombres Son valientes Para pelear Pero para pelear De verdad Con los puños De verdad Para abalanzarse Sobre alguien Que te ofende Y que traes Que traes Y se dejan ir A los golpes Y son violentos Yo no hablo De ese valor En este reto David demostró Que lo movía A pelear Mi hermano Lo impulsó El amor Por su pueblo Y por aquellos Que procuran Luchar Y defender Las familias De su pueblo Por su ejército Eso movió A David ¿Sabía usted Mi hermano Que la valentía Que Jesús Tuvo para ir A la cruz Fue impulsada Por su amor A ti y a mí? ¿Cuándo dan gracias A Dios por eso? ¿Sí? ¿Qué movió A Jesús A ser valiente? Tuvo que serlo Porque en el Getsemaní Estaba orando Y estaba tan tenso Y estaba tan Tan preocupado Porque era de carne Y hueso Que sus vasos Capilares De su piel Se reventaron Y sudó gotas De sangre Literalmente Eso fue cierto Y abrió su boca Para decir Padre Si es posible ¿Qué? Pasa de mí Esta copa Estaba Nada más De imaginarse El clavo Aquí en la En la muñeca ¿Se imagina usted? ¿Cómo se retorció Él cuando Le atraviesan El clavo En los pies? Tenía miedo Pero su amor Pudo más que eso Y él fue valiente Para morir Por ti Y por mí ¿Cuántos saltan A Jesús Por eso? ¿Cuántos lo adoran? Mi hermano Si tu valentía Es impulsada Por el amor De Dios Tu valentía Es genuina No valentón ¿Eh? No valentón Para Echarle bronca A todo mundo Valiente Para dar tu amor Por los que te rodean La manera de pensar Y de hablar De David Llamó la atención Del rey Y mandó Y mandó Traerlo Y fíjese Lo que le dijo Al rey Yo se lo voy A decir David le dijo Al rey Rey Que nadie Desmaye Que nadie Desmaye Yo voy a ir Y voy a pelear Contra este gigante Y lo voy a matar Tú le dices A tu esposa Mi amor No desmayes En esta situación Ya Dios Me va a dar un trabajo Y vamos a suplir Todas las necesidades Que nos faltan Vente Vamos a orar Vamos a confiar En Dios Hermano ¿Ha oído usted Hablar así A su esposo? ¿Si? Nadie En ese ejército Habló como David Todos llenos de miedo Situación difícil ¿Quién va a orar? ¿Quién va a decir Confiemos en Dios? ¿Quién va a decir Vamos a orar? ¿Quién va a decir Dios suplirá? ¿Quién va a decir Dios tiene un propósito? ¿Sabes quién lo va a decir? El que confía en Dios Mi hermano El que tiene un corazón Conforme al de Dios Solamente David Fue el único Que levantó su voz Para decirle al Rey No desmayes Rey Y no desmayes Israel Yo pelearé Contra ese gigante Yo voy a hacer algo No me voy a quedar quieto Estoy viendo Como está mi hija Estoy viendo Como está mi hijo Tengo que por lo menos Ponerme a orar Y eso de por lo menos Más bien Tendría que decir Lo primero que hay que hacer ¿Verdad? Alguien tiene que levantarse A hacer algo en tu casa Tú lo vas a hacer varón Tú lo vas a hacer hermana Tú lo vas a hacer joven ¿Quién se va a levantar En tu casa A hablar palabras de Dios En medio de todo el miedo Y la situación que apremia? ¿Eres reconocido en tu casa Por tu determinación A la santidad A la fe Y a la oración? El Rey le dijo a David Eres apenas un muchacho David Eres apenas un muchacho Tienes un mes de cristiano No te has metido Al instituto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer En esta situación? Te va a vencer Goliat Él es un guerrero Desde que medía dos metros Porque medía tres Desde chiquito De metro y medio Ya era un guerrero Goliat Y vea lo que dice Por favor El verso 34 Vaya por favor Al verso 34 De primero de Samuel 17 David le dice Al Rey Tu siervo Era pastor De las ovejas De su padre Y cuando venía un león O un oso Y tomaba algún cordero De la manada Salía yo detrás de él Y lo hería Y lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba mano De la quijada Y lo hería Y lo mataba Fuese león O fuese oso Tu siervo Lo mataba Y este filisteo Incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado Al ejército Del Dios viviente ¿Tú qué harías Por tus corderos Mi hermano? ¿Tú qué harías Por tus ovejas? ¿Lanzarte sobre el león Y despedazarlo? Tenemos esa responsabilidad ¿Verdad? Muchos se van de casa Y dejan a las ovejitas solas Y las ven de vez en cuando Y se las dejan A merced del lobo Hay muchos Así Ya notó usted Mi hermano Que David no solo Sabía usar los dedos Para tocar el arpa También sabía agarrar La onda Y bueno Lo dije en buena onda También También sabía agarrar Armas de batalla Y con sus propias manos Tomar la quijada O el hocico De un animal Y abrirlo Porque estaba Queriéndose llevar A una de sus ovejas Defendía a David Hay que usar las manos Para muchas cosas ¿Verdad varones? ¿Algún varón que diga Men por favor? Hay varones Que solamente nos enfocamos En el aspecto profesional De nuestra vida ¿Verdad? Le dice a tu esposa Es que tengo que ir a trabajar Para traer El pan de cada Está bien Está bien Pero qué tal Cuando llegas a tu casa Y hay un alterón Así de trastes Que lavar De platos Que lavar Mi esposa Está ahorita de viaje Y llevamos Tres días Mi niño y yo Ahí en casa Solitos Y pues hemos comido En casa Y todo Y usted sabe Que los trastes Se levantan ¿Verdad? Si tengo un altero Así No, ya lo lavé Ayer me puse A lavarlos Mi hermano ¿Quiere que le diga Cuánto me tardé En lavar mis platos? Una hora Y me quedaron Las manos Bien resecas Ah, pero Estas manos Que tocan el pianito Para el Señor No voy a lavar trastes Me puse a lavar trastes Le eché al recipiente Jabón El jabón del Señor Que es el jabón salvo Lo revolví bien Con un hisopo Para hablar bíblicamente Y empecé Y ahí estuve Una hora Me dolió la espalda Y dije Ay mi amor Cuando llegas ¿No? Hay que usar las manos Varones No solo para lo que Nos gusta hacer Sino para lo que Podríamos hacer Y ayudar David David traía su arpa Seguramente En su moral Cuando buscó Las piedras Para matar a David De seguro Tenía que mover El arpa ahí Para sacar las piedras La traía ahí Toda desafinada ¿Verdad? Pero Como tenía oído absoluto Pues la afinaba rápido ¿No? Se lo imagina Tocando el arpa Y luego aventándola Para irse sobre un oso Hay que estar dispuestos A todo varones Para cuidar De nuestras ovejas David sale Y enfrenta al gigante Y le dijo Verso 45 Fíjese lo que le dijo Mire mi hermano Yo sé que usted Ha leído este versículo Yo lo he leído ¿Cuántas veces lo he leído? Unas 30 veces 40 veces Cada vez que lo leo Vuelvo a sentir Lo mismo Mi hermano Trate de experimentarlo 45 De Samuel Capítulo 17 Primer libro Entonces dijo David Al filisteo Tú vienes a mí Con espada y lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos Dios de los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Híjole eso Porque sabes Que toda situación Que amenaza tu casa Mi hermano A quien está provocando Es al Señor Y como el Señor Está contigo Te vas a comportar Como Josafat Vas a salir a la guerra Pero el Señor Te va a decir Tú estate quieto No que no hagas nada No es lo mismo Hacer nada Que estar quieto Tú estate quieto Y vas a ver Mi salvación Pero debes ponerte La armadura Y salir dispuesto A pelear Quiero hacerle una pregunta A mi hermano ¿Por qué David ¿Por qué David estaba tan seguro De que Goliat había provocado Al Señor? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo Que el Señor Estaba enojado? A David ¿Sabe por qué? Él sabía que Goliat Había provocado al Señor Porque David Perseguía el corazón De Dios Y porque a David Le molestaba Lo que a Dios Le molesta Yo le pregunto a usted ¿A usted le molesta Lo que a Dios Le molesta? ¿Sí o no? ¿A usted le molesta Lo que a Dios Le molesta? A Dios le molesta David salió Contra Goliat Y le dijo Mira Goliat Ni sabes Despertaste a Godzilla Versión Julio Habla hoy Y le dijo Mira Goliat El Señor Aborrece Los ojos altivos El Señor Aborrece La lengua mentirosa El Señor Aborrece Las manos derramadoras De sangre inocente El Señor Aborrece El corazón Que maquina Pensamientos Inicuos El aborrece A los pies Que corren A prisa Al mal El Señor Aborrece El testigo falso El chismoso Que habla mentiras Y aborrece El que siembra discordia Entre los hermanos Y tú te pasaste Goliat Porque yo Aborrezco Lo que Dios Aborrece Así que estoy Segurísimo Que ya lo tienes Muy molesto Verso 46 Mi hermano Y le dijo a Goliat Jehová te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá Que hay Dios En Israel Toda la tierra Antes de matar a Goliat Y seguro de su victoria David le atribuye Su triunfo Al Señor Mi hermano Este joven Usted ya escuchó La descripción Rubio De buen parecer Yo creo que de ojos De que Chuy García Ni que nada Salió delante De Goliat Y le dijo Todo esto Pero fíjese Hay algo muy hermoso Aquí Aún antes de matarlo Le atribuyó Su triunfo Al Señor Porque muchos Se atribuyen Los triunfos A sí mismos Y él dijo Lo que yo estoy A punto de hacer Es para que toda la tierra Sepa que hay Dios En Israel No para que me levanten A mí Los valientes De Dios Mi hermano No presumen Lo que pueden hacer Por Dios Los valientes De Dios Proclaman Lo que Dios Hace por ellos Amén o no amén Este púlpito Mi hermano Es para proclamar Las grandezas De Dios No de ningún hombre Si usted escucha Detrás de un púlpito Hablando A un hombre Solamente de él Váyase a que le prediquen De Dios David comenzaba A ejercer El verdadero liderazgo Mis hermanos Espiritual ¿Cuál es el liderazgo espiritual? Que usted y yo Debemos ejercer en casa En la familia En tu trabajo El liderazgo espiritual Es el que consiste En llevar a la gente A poner su fe en Dios No en un hombre David dijo Yo te voy a destruir Para que toda la tierra Sepa Quién es el Señor O sea Lo que yo hago Es para que conozcan a Dios No para que me conozcan a mí Dijo David Un corazón Conforme al corazón De Dios David comenzó A ejercer ese liderazgo Mató al gigante Clavándole una piedra En la frente Con una onda Le cortó Le cortó la cabeza Y se la llevó Al rey Se imagina A este chamaco De 17 años Arrastrando una Yo creo que Del pelo Una cabeza Como de elefante Yo creo Y se la lleva Al rey Está usted enfrentando Mi hermano A los goliad Que amenazan Su casa Y su familia Y no solo Enfrentarlos Hay que cortarle la cabeza Ustedes Ustedes tienen la valentía Para llegar a su casa Y detectar a cada goliad Fuera de su casa Dentro de su casa Metiéndose con su hija Metiéndose con su hijo Invadiendo con pensamientos Con ideas Con influencias de amigos Con influencias de la calle Estás identificando A esos goliad Y estás dispuesto A cortarle la cabeza Vamos a hacer Todo en casa De tal forma Que el Señor Vea que somos Unos guerreros decididos Guerreros de oración Guerreros de santidad Guerreros que luchan Confiando en el Por amor a la familia Y por amor a la iglesia De Dios Y fue así mis hermanos Como comenzó La trayectoria de David El guerrero De carne y hueso Y déjeme decirle Que esto de ganar batallas Se volvió una costumbre Para David Se convirtió En una estratega Inteligente Pero por qué Era una estratega Inteligente David Por qué Por la experiencia Que había adquirido Esto es importante De aprender Mis hermanos Mire Que mis hermanos De video Vayan buscando Primero de crónicas 14 días Por favor En una ocasión Déjeme narrarle esto Porque hay que ir Ágilmente En esto que es muy importante Aprender En una ocasión Y lo tiene enfrente Entonces David Consultó a Dios A ver Levanten la mano A los que les han dicho Eres un exagerado Todo le preguntas A Dios ¿Sabe de lo que hablo verdad? Como el pastor Chuy Que le dijeron Ay Chuy Tú todo lo quieres Arreglar con la Biblia Y él dijo Pues con qué más Con el libro del mormón Todo le preguntas A Dios Ay mujer Desde que vas A esa casa De oración Todo le preguntas A Dios ¿Verdad que si hermanas? Desde que vas A esa iglesia juvenil Ahí con Toño Espinosa Todo le quieres Preguntar a Dios Ya escoge a tu novia No le preguntes A Dios ¿Quién va a ser Tu novia joven? Pues cógela Todo le consultas A Dios ¿Qué le dijo David a Dios Subiré Señor Contra los filisteos Los entregarás En mi mano Es decir Voy a ganar David no aseguró Una victoria En sus fuerzas Mi hermano Le dijo Voy a ganar Señor Era humilde Y Jehová le dijo Diga conmigo por favor Lo que le dijo La primera palabra ¿Qué le dijo? Grábeselo aquí Sube Y le dio la estrategia Sube porque yo Los entregaré En tus manos Sube Muy bien Esa batalla Mi hermano ¿Usted qué cree que pasó? David la ganó Obviamente la ganó ¿Quién se va a equivocar Consultando a Dios? ¿Quién? Nadie se puede equivocar Pero los filisteos Volvieron a volver A atacar a David Dijeron No, no, no No lo vamos a dejar Vamos a regresar Y contraatacaron Contraatacaron otra vez ¿Y qué cree usted Que pasó? Que David escogió La misma estrategia Y volvió a ganar No Verso 14 Ahí mismo ¿Me ayuda a leer otra vez? Deje que aparezca Primero de Crónicas 14 14 ¿Qué dice ahí? Todavía no lo ponen Ahí Yo se lo voy a leer Dice David Ahí está ¿Me ayuda a decir La primera palabra Después de David? Volvió Volvió A consultar a Dios No confíes En tu propia prudencia Mi hermano Vuelve a preguntarle A Dios Otra vez Es que Señor Ya tuve experiencia Ya me dijiste Que subiera Y puedo volver a subir Y los vuelvo a vencer No ¿Qué le dijo Dios? No subas No subas Ahora vas a Rodearlos Siempre me he preguntado Señor Jesús Le he preguntado ¿Por qué? A los dos ciegos Que aparecen en un evangelio Los sanaste De manera diferente A uno Le pusiste lodo En los ojos Y lo mandaste Que caminara Más de dos kilómetros A un estanque A lavarse la cara A otro Le pusiste las manos En la cara Vio un poco A los hombres Como árboles Y luego volviste A orar por él Y ya lo sanaste De la vista ¿Por qué? Jesús no repitió Un milagro Igual que otro ¿Sabía usted? Porque quiere Que siempre le preguntes ¿Cómo hacerle? David Volvió a consultar A Jehová ¿Y qué cree usted? ¿Que ganó? ¿Que perdió? Obviamente ganó Dios no le dio La misma estrategia El Señor Le dio la victoria Porque David No confiaba En su experiencia Hoy muchos cristianos A la hora de la batalla La única estrategia Que se saben Es la del chapulín Colorado No contamos No contaban con mi Experiencia No contaban con mi Opinión No contaban con mis Ideas Es la única estrategia Que se saben Samuel escribió Muchas, muchas De muchas batallas De David Y cuando usted Lo busque después En el segundo libro De Samuel 8, 6 Samuel dijo lo siguiente Y Jehová Dio la victoria A David Por donde quiera Que fue ¿Cuándo quieren Tener la victoria Siempre? Siempre, siempre Siempre es Forever Siempre David fue un gran Guerrero Mis hermanos Pero no debemos Olvidar Que fue un guerrero De carne y hueso Y el Señor Comenzó a tratar Con su vida Primero de Samuel 18 Por favor Primero de Samuel 18 Digo primero Porque el libro Cuando es carta Es primera Muy bien Primero de Samuel 18, 6 Dice así Aconteció que cuando Volvían ellos Cuando David Volvió de matar Al filisteo Salieron las mujeres De todas las ciudades De Israel Cantando y danzando Para recibir al rey Saúl Con panderos Con cánticos de alegría Y con instrumentos De música Y cantaban las mujeres Que danzaban Y decían Saúl hirió A sus miles Y David hirió A sus diez mil A sus diez miles Y se enojó Saúl Mucho Y le desagradó Este canto Y dijo a David Y dijo A David dieron diez miles Y a mí miles No le falta más Que el reino a David Que se lo den Y desde aquel día Saúl no miró Con buenos ojos A David Por celos Envidia Por obstinado Y por no conocer El corazón de Dios Y sus propósitos Saúl comenzó A perseguir a David Para querer Matarlo Escuche mi hermano Escuche por favor Ya casi nos vamos En una hora más o menos David peleó Contra Goliat Una circunstancia Específica Y muy difícil En medio de la cual Confió en Dios Esperó en él Y venció Pero cuando Saúl comenzó A perseguirlo A este no pudo Vencerlo Goliat Fue para David Una batalla Circunstancial Pero Saúl Vino a hacer Para David Una guerra Continua Contra su propio Yo El Señor Hizo Que Saúl Persiguiera a David Pero no para Pelear contra él El Señor Quería que David Peleara Contra sí Mismo Esta batalla David No es contra Saúl Es contra Ti Mismo Cuando viene La circunstancia Difícil Mis hermanos La verdadera lucha No es contra La circunstancia Ubique por favor Es contra Ti mismo Contra tus ideas Contra mis ideas Yo contra las mías Contra nuestra opinión Contra nuestras costumbres Ahí está la verdadera batalla Y hasta que venzamos Todo eso Vencemos todo eso En nosotros Entendemos el propósito De aquella circunstancia De aquella persecución Contra Goliat David demostró su habilidad Pero contra Saúl Debía demostrar carácter Carácter ¿Eres muy hábil Para hacer algo? Que bueno Pero tienes carácter Lo de Goliat Fue una tarde Lo de Saúl Fue por años Persiguiendo a David Y Saúl derramó Mucha sangre inocente Con tal de encontrar A David Y matarlo Esto desquiciaba a David Mi hermano Lo hacía molestar Porque él amaba a Israel Él amaba a su ejército Él amaba a todo mundo Era un hombre Que realmente tenía Un corazón de amor Sobre los cuales Él gobernó En una ocasión Saúl sale a una ciudad Llamada Nob Una ciudad de sacerdotes Del Señor Y mató a 85 sacerdotes Vestidos de fotelino Uno a uno Los fue traspasando Un soldado de él Le ordenó y le dijo Mátalos a todos Si no me dicen Donde está David Acusándolos De encubrirlo Y luego se fue A la ciudad Y mató A las familias De los sacerdotes Eso es dar la vida Mi hermano Por una causa Verdadera ¿Se imagina usted El dolor Cuando le llegaron A David Con la noticia David acaban De matar a mi papá El sacerdote De Nob ¿En serio? Sí Y mataron a otros 84 sacerdotes Y luego vino a la ciudad Y mató a todo mundo El hijo del sacerdote Corrió a darle la noticia Mataron a mi papá Por encubrirte David ¿Te imaginas a David? Esto no es posible No puede ser Yo tengo que deshacerme De él Tengo que subir Al trono ya Esto es un desastre Tengo que quitarlo No, no Lo voy a matar A Saúl Pero no No podía El Señor probó El corazón de David Hasta el límite Mis hermanos ¿Te ha probado Dios? ¿Quién dice Amén aquí? Pero yo te pregunto ¿Te ha probado Al límite? Tú no conoces Tu límite Dios sí lo conoce Yo no conozco El mío a veces Pero como Dios Sí me conoce Cuando me pruebo A veces le digo Señor Señor Y él me dice ¿Qué? Y ya le digo Está bien, está bien Porque yo no conozco Mis límites Él sí los conoce Probó a David Hasta el límite El gran guerrero De carne y hueso Estaba siendo preparado Durante todo el tiempo En que Saúl lo persiguió Que debió haber sido Una eternidad Para David El Señor En dos ocasiones Hizo que Saúl Quedara desprotegido Y en manos de David Para probar El corazón de David Y nunca levantó Su mano Contra Saúl Goliat Era un obstáculo A la voluntad de Dios Y David Se deshizo De ese obstáculo Por la mano Del Señor Pero Saúl De Saúl ¿Cómo se deshacía? Dios le dio la oportunidad A David De llegar hasta donde Estaba Saúl Y estaba dormido Mi hermano Estaba dormido Y un soldado Acompañó a David Se llamaba Abisay Y esto está en Despertaba Iba a Abisay Y le dice Abisay A David Hoy ha entregado Dios a tu enemigo En tu mano Adelántate a la voluntad De Dios David Adelántate ya 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 Ahora pues Déjame Le dice Abisay Que yo lo mate Lo voy a herir Con mi lanza Lo voy a enclavar De un golpe De un golpe En la tierra Que no va a necesitar Otro golpe Que tierno Abisay ¿Verdad? Ha sido de los Zetas Verso 9 Y David respondió Abisay No lo mates Porque quien Extenderá su mano Contra el ungido De Jehová Y será inocente Que le estaba diciendo David Abisay Mi hermano Como voy a quitar A un rey Que Dios puso Como voy a adelantarme A algo Que Dios Todavía no quiere Hacer ¿Quién soy yo Para eso? Yo no puedo Decidir Si ya estoy listo ¿Quién dice Que ya estoy listo? ¿Yo? No Dios es el que va A decidir Que ya estoy listo Espera la prueba Espera que se acabe Espera que el Señor Apague el horno Y te diga Ya están los bollos Ya están Él es el panadero Yo no Yo estoy dentro Del horno Eso fue lo que le dijo ¿Cómo lo vas a matar? Cuando usted Tenga tiempo Mi hermano Y si ya lo ha leído Recuérdelo ¿Ha leído a Jonás? Al que se lo tragó el pez Cuando usted lea a Jonás Usted va a recordar Que él En lugar de irse a Nínive ¿A dónde se fue? Haga de cuenta Que Dios lo mandó A Tijuana Y él se fue a Cancún Lo mandó a Nínive Y se fue a Tarsis Tomó el barco En Jonás 1.4 Dice que Dios Envió un viento fuerte ¿Para qué cree usted Que envió un viento fuerte? El Señor ¿Para qué cree? Para que se hiciera La tormenta Para que el barco Disvariara Y para que lo echaran Del barco Y se lo tragara el pez Lo arrojara en la playa Y se fuera a Tijuana Digo a Nínive ¿Sí o no? ¿Quién envió El viento fuerte? ¿Se imagina usted A Jonás Reprendiendo un viento Que el Señor envía? Reprendo este viento Y el Señor Yo te lo mandé Eso fue lo que dijo David ¿Cómo voy a quitar A un rey que Dios puso? ¿Cómo? No No es tiempo Tengo que esperar Y mire mi hermano Finalmente llegó El tiempo del Señor Y David ya estaba listo Para salir del horno Y se dejó ver El carácter Del líder Que Dios espera Y quiere para su pueblo Verso 18 Primero de Samuel 26 Y dijo David a Saúl ¿Por qué persigue así Mi señora a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Verso 20 De primero de Samuel 26 Le dice Saúl A David Perdón David Continúa hablando No caiga pues No caiga pues ahora Mi sangre en tierra Delante de Jehová No me mate Saúl ¿Por qué? Porque ha salido El rey de Israel A buscar una pulga ¿Te has sentido Como una pulga? Es curioso no Que este guerrero Diga soy una pulga A quien no se le atoraba Ninguna batalla Dijo soy una pulga Es decir Me pongo en el lugar Correcto Bajo la autoridad Tú eres el que manda Saúl ¿Por qué pierdes el tiempo Persiguiendo una pulga? Yo no te he hecho nada Así como quien persigue Una perdiz por los montes Pierdes el tiempo Rey Yo no te voy a dañar ¿Qué estaba haciendo David mis hermanos? El gran guerrero Sometiendo toda su fuerza Toda su capacidad Toda su reputación Doblegando su orgullo Sus intereses Rindiendo todo su ser A la voluntad de Dios Soy una pulga Me rindo Saúl No te voy a hacer daño Verso 21 Entonces hijo Saúl He pecado Vuelvete hijo mío David Que ningún mal te haré más Ahí paró todo mi hermano Porque mi vida ha sido estimada Preciosa hoy a tus ojos He aquí yo hecho neciamente Y he errado en gran manera ¿A cuántas personas varón, mujer Tú quieres hacer que entiendan La voluntad de Dios Y no te lo entienden A tu hijo A tu esposo, mujer A cuántas personas Tú quisieras que entendieran El consejo de Dios Y se expresaran como Saúl Ya entendí Fui necio Fui torpe Perdón Aquí paramos Voy a hacer bien las cosas No te vuelvo a perseguir No te vuelvo a perseguir Erré en gran manera Pero yo te pregunto Mi hermano ¿Cuál es tu estrategia Para que se rindan así? Quienes tú quieres Que conozcan a Dios Y se rindan ¿Cuál es tu estrategia? ¿Al tú por tú? En esa situación en la que te encuentras Y que se ha tornado difícil Y en la que no has podido avanzar Ni un centímetro Tu matrimonio Tu trabajo Tu escuela Tu negocio ¿Cuál es tu estrategia Para salir vencedor? Yo quiero decirte Que la humildad de David Fue más poderosa Que la ira de Saúl La humildad de David Fue más poderosa Que la ira de Saúl ¿Cuál es tu estrategia? Varón Para ganar el corazón De tu esposa Que no conoce a Cristo ¿Cuál es tu estrategia Hermana Para ganar el corazón De tu esposo? El Señor Le demostró a Saúl La clase de hombre Que era David Y dejó de perseguirlo Cuando se es rey Mi hermano Se ejerce autoridad ¿Si o no se ejerce autoridad Cuando se es rey? Si Pero la autoridad No viene con la corona La autoridad No viene solo Por haberte puesto En ese lugar No mis hermanos La autoridad No viene con la corona La autoridad Viene por ejercitarse En la humillación Y en la sujeción ¿A poco crees que Ganar autoridad Sobre tu esposa En amor Y en sujeción Como dice Efesios 5 Varón Ganar tu autoridad Sobre ella ¿A poco crees que Nada más Porque ya en el altar Ella dijo Si acepto Ser esposa De este varón Él es cabeza Va a ser cabeza Mía De mi casa Y el pastor Que estuvo en tu boda Predicó Efesios 5 O 1 Corintios 11 Y tú ya Nada más Porque te casaste Y ya eres cabeza Del hogar Ya tienes Toda la autoridad Sobre tu esposa Ah no La autoridad No viene con la corona No viene con el anillo Viene por haber sido humillado Y estar en sujeción David el guerrero En su batalla Contra Saúl Construyó el cimiento Mis hermanos Inquebrantable De la verdadera autoridad ¿Cuál es el cimiento Inquebrantable De la verdadera autoridad? La humildad ¿Qué hubiera pasado Si David Responde agresivamente Contra Saúl Y lo mata Y toma el trono Fuera de tiempo? Hubiera sido un desastre Y tener un rey En lugar de ser Conforme al corazón De Dios Un rey orgulloso Y que se abalanzó Adelantarse a la voluntad De Dios Imagínate Imagínate Dice el Salmo 119 71 Bueno me es Haber sido humillado Para que aprenda Tus estatutos ¿Hay una situación De humillación En tu vida? ¿O que te estás Defendiendo De no ser humillado? ¿Cómo me van a hacer A mí esto? ¿Cómo? Si yo soy Fulano de tal ¿Cómo no? A mí me van a A mí me van a liquidar bien Me van a dar Todo esto Conforme a la ley Y ahí vas A reclamar todo Está bien Está bien Pero con qué corazón Mi hermano Con qué corazón Reclaman las cosas Porque tú te lo mereces Porque tú Es tu derecho Primero los corintios Capítulo 6 Pablo les dijo A los corintios ¿Por qué no mejor Aceptan el agravio? ¿Por qué no mejor Se comportan Humildes delante Y dejan todo ese tipo De cosas Reclamamos nuestros derechos Mi hermano Los reclamamos Pero así no viene La autoridad Aquel guerrero valiente Estratega Invencible Que venció a Goliat Y vencía A todos sus enemigos Se convirtió En rey de Israel Y vaya mi hermano Que David Fue para Israel Un rey excepcional Pero era un rey De carne Y hueso Y ya siendo rey Llega un día En el que David Enfrenta Una de las batallas Más importantes De su vida Y no salió Victorioso Como con Goliat Y como con Saúl Vea conmigo por favor Segundo de Samuel Once Segundo de Samuel Once Por favor Capítulo once Verso uno Segundo de Samuel Aconteció al año siguiente En el tiempo Que salen los reyes A la guerra Que David envió A Joab Y con él A sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron A los amonitas Y sitiaron a Rabá Pero David Se quedó en Jerusalén Y sucedió un día Que al caer La tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba Sobre el terrado De la casa real Y vio desde el terrado A una mujer Que se estaba bañando La cual era Muy hermosa Envió David A preguntar Por aquella mujer Y le dijeron Aquella se llama Betsabe Hija de Eliam Mujer de Uriah Ceteo Y envió David Mensajeros Y la tomó Fue por ella Y vino a él Ella Y él durmió con ella Luego ella se purificó De su adulterio Y se regresó A su casa David peleó Su batalla Mis hermanos Una batalla Que todo ser humano Enfrenta En su momento Él era el rey De carne y hueso Una batalla Que él enfrentó Y que todo humano Va a enfrentar En su momento Con el peor enemigo Goliat No Saúl Menos Es tu carne Tu carne Es tu peor Enemigo ¿Sabía usted eso? Usted puede tener Diez medallas De lo que usted Me diga De lo que usted Ha ganado Y de quien Usted ha vencido Puede tener Más medallas Y más cinturones Que el canelo Pero usted Puede vencer Su carne David en medio De esta importante Batalla Contra la tentación De la carne Hizo exactamente Todo lo contrario A lo que un guerrero Debe hacer Número uno Era tiempo De ir a la guerra Para los reyes Y él se quedó En su casa Decidió no pelear Número dos Se quedó Dormido En un horario No apropiado Eran horas De trabajo Y se quedó Dormido Era jefe Se encontraba Desarmado En un lugar Y en lugar De la armadura Se puso La pijama Número tres Se levantó Por la tarde Es decir Perdió la noción Del tiempo Y la correcta Aplicación Del tiempo Pablo dijo Rediman el tiempo Aprovechenlo El tiempo No regresa Número cuatro Se paseó Por la terraza No fue sobrio Ni vigilante De su entorno No vigiló No abrió los ojos No se puso listo Número cinco Vio a una mujer Bañándose Es decir Estando todo propicio Aparece la tentación Y lo atrapa Como la araña La mosca Y la mosca No pudo volar Número seis Preguntó Quién era aquella mujer En lugar de huir De la tentación La examinó ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo Jóvenes Con respecto A la tentación Más fuerte Mis hermanos No, no Más fuerte ¡Huye! David no huyó Se quedó a ver Número siete Mandó a traer A la mujer Y durmió con ella Es derrotado Por su peor enemigo Su carne El guerrero Con pijama Pierde la batalla David el rey De carne y hueso Se permitió caer Hondo y más profundo En el pecado Centró sus pensamientos En sus propios deseos Y cuando la tentación Llegó La examinó En vez de alejarse De ella Y pecó Deliberadamente Mire mi hermano La casa de David Era en realidad Un palacio Y por lo tanto La terraza Era muy amplia Y eso llamó Mi atención Con respecto A un grave problema De la actualidad Una gran terraza Con una gran vista Hacia todos Todos los sitios De la ciudad 360 grados Él podía ver Para allá Y luego hacer una vista Así como tú la haces En el Google Earth Así Y te vas para allá Y volteó para todos lados Y ubicó a Betsabe Y le dio click Todos los sitios ¿Sabía usted que el 12% De los sitios en internet Son de pornografía? Lo que equivale A 24.600.000 sitios La terraza es amplia 2.5 millones De correos electrónicos Por día Son pornográficos El 25% De todas las solicitudes De motores de búsqueda Como el Google Están relacionadas Con pornografía Las búsquedas Por pornografía En el Google Son de 68 millones Por día En el mundo La terraza es amplia Para ver a todos lados Cada segundo que pasa 28.2 58 millones de usuarios Están conectados a la red Viendo este tipo de sitios Tan solo en Estados Unidos Hay 40 millones De adictos a este problema A este pecado Uno de cada tres espectadores De estos sitios Son mujeres Y el 70% De los hombres Que ven esto Son de 18 a 24 años El 35% De todas las descargas De internet Son pornografía Más de la tercera parte El 34% De los usuarios De internet Han experimentado Exposición No deseada A esto A través de anuncios Emergentes O enlaces mal dirigidos O de correos electrónicos La pornografía Y de la consagración ¿Quién dice amén Además de mi hermano? David no quiso pelear Y cayó ¿Por qué José Si pudo? ¿Qué tenía José? Que él si pudo Rechazar a la esposa De Potifar Y correr Y dejarle ahí la túnica Porque no perdía el tiempo Paseándose en la terraza David trató De cubrir su pecado Traicionando a otros Mató a Urias El esposo de Bezabé Lo emborrachó Y lo puso al filo De la batalla Cometió ese asesinato Para encubrir Su pecado también Ya se dio cuenta Mi hermano Que mientras más grande Es el desastre Menos admitimos Que nosotros Lo hemos comenzado Pero finalmente Fue expuesto Y disciplinado Por su pecado Y algo muy triste Es que las consecuencias De su pecado De David Afectaron a muchos otros Incluyendo A sus mujeres Y a sus hijos Y a sus hijas Porque uno de sus hijos Violó a su media hermana Su hijo lo persiguió Y quedó atorado En un árbol Y murió Y David le lloró A Absalón Y un desastre A su Casa A su A su Casa No a su vida Nada más A su casa Quiere ver conmigo Segundo libro de Samuel Capítulo 12 Verso 10 Lo que Natán Le dijo A David El profeta Segundo de Samuel 12 10 Mis hermanos de video Me ayudan por favor Y lo leemos Todos juntos Dice Natán A David Cuando lo exhortó Por su pecado Por lo cual Ahora David No se apartará Jamás De tu casa La espada Trajiste Consecuencias A David Por cuanto Me menospreciaste Dice el Señor Y tomaste La mujer De Uriah Seteo Para que fuese Tu mujer Así ha dicho Jehová Escucha David He aquí Yo haré Levantar El mal Sobre Ti De tu misma Casa Y tomaré Tus mujeres Delante De tus ojos Y las Daré A tu prójimo El cual Ya será Con tus mujeres A la vista Del sol Eso está feo Mis hermanos Porque tú Lo hiciste En secreto Yo lo haré En público Yo te sacaré Todo al sol En pleno sol Te estás paseando Por la terraza Varón O mujer En lugar De ir a la guerra Traes una pijama Las aflicciones Por el pecado Escarnecen Las aflicciones Que Dios Trae Fortalecen Gran diferencia Fortalecen Para cumplir La voluntad De Dios Pero las aflicciones Por la carne Escarnecen Y conducen A la amargura Muchos han pecado Y jamás Han vuelto A la iglesia David Pudo haber Pudo haberse Detenido A tiempo Y volverse Del mal En cualquier etapa Que comenzó Pudo haber Volteado A ver a Bezabé Y meterse A su casa Ponerse La armadura Echarse Un baño De agua fría E irse A pelear Pero no tuvo Las agallas No las tuvo Era de carne Y hueso Y cuando se comienza La progresión Del pecado Es difícil Detenerlo Dice Santiago Y Santiago 1.12 Dice lo siguiente Santiago 1.12 Varón Esta es una promesa Para ti Escúchala Varón Tómala Dentro De tu corazón También las mujeres Bienaventurado El varón Y la mujer Diría yo Que soporta La tentación Porque cuando haya Resistido la prueba Recibirá Que La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que Resisten A los que Le aman Mis hermanos Me hubiera gustado Un final más feliz Para este sermón Pero David Era de carne Y hueso Aunque Pensándolo bien Mire Si nos queda Una esperanza Para que este sermón Tenga un final Feliz Casi siempre Que leemos Acerca de David Está haciendo Algo equivocado Sin embargo Dios eligió Lo esencial De su liderazgo ¿Cómo es esto? La respuesta Reside En el hecho De que después De cada error David Se arrepintió Y algo igualmente Importante Aprendió De sus propios Errores Pecaba Si Y porque era un hombre Conforme al corazón De Dios Julio Porque se arrepentía Aprendía Y seguía adelante Muchos Muchos se quedan Atorados A medio camino Piensan Que Dios Ya no los puede Perdonar Y se quedan Ahogados En la amargura Del pecado Que cometieron Mis hermanos Y no solamente David fue humilde Y se mostró Capaz De aprender Sino que escuchó Escúcheme Él escuchaba A sus críticos Escuchaba A sus enemigos Y por encima De todo Escuchaba A los profetas ¿A quién Escuchas tú? A todo A mí me gusta Oír críticas De quien venga ¿Por qué? Porque hay que mejorar Hay que mejorar Y a veces Hasta la persona Que menos piensas Te dice algo Que estás mal David oía A todos Y él decía Yo estoy mal Eso lo hacía Ser un hombre Conforme al corazón De Dios Aunque era De carne y hueso Mis hermanos Esta disposición A recibir enseñanza En el rasgo De carácter Es el rasgo De carácter Que movió a Dios A clasificarlo Como el mejor De los líderes De Israel Escuche esto David recibió El honor Póstumo De que a Jesús Le llamaran El hijo De David ¿Qué tal? A Jesús No le molestaba Que le dijeran Hijo de David ¿Se imagina? El honor Para David Que al maestro Le digan Hijo de David Ese es un honor Póstumo Pero lo es Y siendo un guerrero Y rey De carne y hueso Y habiendo cometido Muchos pecados David poseía Mis hermanos Una virtud Dada por Dios Que ejerció Siempre con humildad Pero también Con todo su corazón David fue Un adorador Y aunque fue Un adorador De carne y hueso Gracias a él Tenemos Usted y yo El más grande Legado de adoración Los salmos ¿Cuántas gracias a Dios Por los salmos? Hoy usted y yo Cantamos dos o tres De David Usted y yo Cantamos cantos De David La música Es otra Esa cambia Esa es variante Esa no importa Pero la letra Es de David ¿Cuántos saben El salmo 23? Pues este hombre Lo escribió Y nos dejó Ese legado De adoración Mis hermanos David a pesar De ese gran pecado No colgó el arpa Y escribió Una canción Una canción De dolor Una canción Donde muestra Que él era un hombre Conforme al corazón De Dios Y yo quiero invitarte A que leamos Esa canción No la vamos a cantar Porque está muy larga Hay que hacer una canción Allá con los jóvenes Hay una canción De este salmo Pero quiero invitarte A hacer algo No se vayan Por favor Y busca en tu Biblia El salmo 51 ¿Por qué escribió David esta canción? Porque le dolió Lo que hizo Con una mujer Que no era su esposa Y matar a su esposo ¿Te pones de pie conmigo? Lo puedes ver En la pantalla Si gustas ¿Qué vamos a leer Tú y yo? Vamos a leer El culmen La meta A la que llegó David De carne y hueso Después de haber estado Tan dolido Por un pecado ¿A ti te duele pecar? ¿A quién le duele pecar? Por supuesto Estas letras Son de un hombre Que amaba a Dios Con todo su corazón Mi hermano Y nada lo detuvo Vio el arpa De lejos Y dijo Voy a tomar mi arpa Y compuso esta canción Y él le cantaba Samuel dijo Que David era El dulce cantor De Israel Ten piedad De mí Dios Conforme a tu misericordia Léalo con todo su corazón Le invito Y clame a Dios Junto conmigo Amén Conforme a la multitud De tus piedades Señor Borra mis rebeliones Dámame más y más De mi maldad Límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Señor Y mi pecado está Siempre delante de mí Contra ti Señor Contra ti solo he pecado A ti te fallé Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que sea reconocido Justo en tu palabra Tú eres perfecto Señor Y tenido por puro En tu juicio He aquí en maldad He sido formado Y en pecado Me concibió mi madre He aquí tú amas La verdad en lo íntimo Señor Te gusta que yo te busque Y en lo secreto Me has hecho comprender Sabiduría Purifícame con un estropajo Con una fibra Talla mi corazón Y seré limpio Señor Lávame y seré más blanco Que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos Que has abatido Esconde tu rostro De mis pecados Son muchos Señor No los veas por favor Y borra todas mis maldades Crea en mí oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu Recto dentro de mí No me eches De delante de ti Por favor Y no quites de mí Tu santo espíritu Vuelveme el gozo De tu salvación Señor Quiero sonreír otra vez Y espíritu noble Me sustente Entonces voy a enseñar A los transgresores Tus caminos Voy a hablar de tu palabra Señor Y los pecadores Se van a convertir a ti Líbrame de homicidio Señor A cuánta gente yo he herido A cuántos yo he lastimado Oh Dios Oh Dios de mi salvación Y cantará mi lengua Tu justicia Señor abre mis labios Y publicará mi boca Tu alabanza Porque no quieres sacrificio Señor Que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios de Dios Lo que tú quieres Son un espíritu Quebrantado Y al corazón Contrito y humillado No despreciarás tú Oh Dios Haz bien con tu benevolencia Edifica los muros De Jerusalén Entonces Señor Te agradarán los sacrificios De justicia El holocausto Ofrenda del todo quemada Y entonces ofrecerán Becerros sobre tu altar ¿Qué hizo David mis hermanos? Se amargó por su pecado Pidió perdón a Dios Y siguió adelante Y puso todo Para que se le hiciera Un templo glorioso Al Señor El templo que su hijo Salomón construyó Cierra tus ojos por favor Y vamos a orar Yo te invito a que oremos Le digamos esta tarde ya Señor Tú has hablado a mi corazón Si él ha hablado a tu corazón Dile Señor Tú has hablado a mi corazón Me has enseñado Señor A partir de la vida De un hombre que Te agradaba Era conforme a tu corazón Y aunque era de carne y huesos Señor Hizo todo lo que tú Querías que hiciera Te falló Como yo te fallo Pero te amó Señor Como yo quiero amarte Y con este cántico Señor Tan especial Yo te declaro Señor A ti como Mi perdonador El único El que puede restaurar Los muros de mi casa Restauralos Señor Si yo mismo los he destruido Levántate en mi casa Señor Como el gobernador Y úsame para eso Que todas estas cualidades De guerrero De un rey verdadero Que ama a su pueblo Y a su familia Y de un adorador Incansable Estén en mi Señor Puedes levantar tus manos Por último mi hermano Ofrécele Esta última gota De tus fuerzas Aquí al Señor Y Él te va a fortalecer Gracias Padre Porque Tú has escuchado Mi oración Esa oración Que David hizo Tú lo perdonaste Lo restauraste Le diste gozo A su corazón Y siguió adelante Hubo consecuencias Pero las consecuencias No lo detuvieron Vivió con todas Esas consecuencias Pero sabía Señor Que debía de amarte Hasta la muerte Y te entregó Todo lo que Él es Aún siendo de carne y hueso Aquí estoy Señor Dile aquí estoy Me dispongo a ti Señor Prepárame frente a ese Saúl Dame valentía Frente a esos Goliat Que amenazan mi familia Y dame fuerzas Para adorarte siempre Con un corazón Arrepentido Quebrantado Y humillado Amén Que Dios les bendiga Mis hermanos Buenas tardes Gracias Por su tiempo